Buenas a todos como están, estamos en The Bureout, parte 8 del Display Y nada, vamos a continuar Igual si escucháis pajar el fondo, veis que tampoco voy a hacer nada, así que... Bueno, es lo que hay A ver, aquí enemigos, nos dejamos por aquí, pero no me acuerdo hasta donde estamos Aquí o hasta allí, vale, había despejado esto, ¿no? Si, había... Había dejado aquí esto, porque... Había acabado la pelea y llevaba algún minuto de vídeo Así que nada, vamos a continuar Vamos a pillar esto Aquí, nada, a ver Más munición A ver, más munición... Vale, estoy a full ya Un momento Ah, aquí tienen esas nuevas Vale, a ver si hay aquí más munición, que a mi me hace falta, la verdad Así que un poco justo Más que justo además, eh Así que a ver No hay, así que hay Aquí hay pero de la otra munición, no me interesa No me interesa para nada Pues nada, vámonos Vamos Solo hay munición laser Ya verán más adelante, supongo Así que... No problema Vamos a avanzar Hay que llegar a... Uy ¿Dónde hay que llegar? No me acuerdo No me acuerdo, tío, ¿dónde hay que llegar? Ay Vale Bueno, las puentes Ay dios Ay dios Vale doctor Estoy en la puerta de dentro Muéstrenme el transpondedor y salgamos de aquí El transpondedor está listo para su retirada Entendido Volveré con usted en cuanto lo haya capturado Hay munición laser Hay munición laser Que no me interesa, pero A ver No sé fusil Quiero un fusil laser, tío, ya O sea, ya Tardan ya en sacarlo Y eso Que guay, tío Esto es más F lo menos, eh Esto es de Space lo menos Esto es rollo Esto es rollo de Space O sea, no me engane a mí Burns, prepara el Skyranger Vamos a necesitar Los transportes descendentes están cortados No puedo hacer a... Ya no tienes salud Vamos a mirar Tengo algo que enseñarte Toma Ay madre Bueno Tienen algo que enseñarme A ver qué es ¿Qué me enseñas? Señor Alienígena En otro mundo ¡No! A ver A ver A ver No puedo cogerla Vale Vale No hay munición de la normal, en serio Hombre, estamos en una nave Estamos en un sitio de aliens Pero no sé si... Debería haber munición normal también, ¿no? No sé Cosas mías, ¿no? Supongo Igual me conviene cambiar el arma Por el subfusil o como a esto Vale Bueno Vale, vamos a hacer un impacto Al menos podremos subir ¡Halo! Vamos a hacer un seracoide Seracoide por aquí Yep Tampoco he muerto Mola Mola, porque cada vez que uso una habilidad Y mueren todos Se regenera automáticamente Ya tengo otra vez en ese seracoide Voy a pillar el fusil, ¿eh? Porque es que no tengo balas, tío No tengo balas Así que vamos a jugar atrás Y pillo la munición que hay por aquí Que debería haber munición por aquí cerca Que me he dejado antes La música mola, tío Súper rara A ver, aquí munición Es que me conviene, aunque quite menos Me conviene tener munición de sobra ¿Me explico? Así que va a coger esto y ya está A ver si encuentro más A ver si encuentro más Bueno, ya está Vamos así Vale Está súper lejos, tío Del camino este Son muy grandes las mapas, ¿eh? Muy, muy grandes Vaya, vámonos, al tejado Son teleporter estos Vaya, hemos llegado ¡Uy! ¡Dime que tienes un plan! ¡Carter! ¡Responde! ¡Barns! ¡Aquí! ¡En el tejado de la torre! ¡Ay madre! ¡Crees que puedes parar la invasión! ¡Ni siquiera puedes escapar! ¡Qué movidas! Vale, que munición. A ver, un equipo, vamos a verlo. Equipo. Ah, el pack de médico. Vamos a ver el... 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 Interesante. Mmm... No sé yo si me conviene. Mmm... No sé. A este sí. A ti. Por favor el blindaje. Por favor el blindaje porque me ha hecho... Yo aquí a la escopeta... Con una escopeta voy a hacer muchas cosas. A ver, que puedo hacer por aquí. Mmm... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Es que su fusil... No sé cuál es mejor. No sé cuál es mejor la verdad. No tengo ni idea. De medio alcance. Me gusta más esta la verdad. El fusil este. Vale. Tengo todo a full. Ya que tengo más... Más balas. Y me gusta más el arma. Pues lo como. Antes no tenía... No tenía balas. Eso es. Un sol también. ¿No? Haz en grasa. Cuando diga el ahora, pisonero. Da la cara, puto cobarde. No me gusta cómo pinta esto. Ay, madre Hostia No jodas No, 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 no Sí, hombre Titán Estoy casi muerto, tío Guau, 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 guau ¿Pero qué cojones? Qué coñabon eso, tío Si no puedo pararme Si no puedo pararme, tío No, hombre A ver A ver ¿Te quieres mover una puta vez? A ver, me cago en la hostia A ver, me cago Dios Tío Deja de gritar como una puta niña A ver, un momento Vamos a hacer una cosa Impacto crítico Pon una trotelaza por aquí Pon Yo qué sé Es que puedo hacerle 10 Márcalo Dos veces Y Te curas ¿Pero cómo grita tanto, pues? Que grita, grita un montón Que muero Que cojones Que muero, tío No puedo hacer nada, eh Puto bicho de OP, tío Quita un huevo, tío O sea, da igual donde pongas Está mordiado Anda a cascarla, hombre Oh, en la hostia Sí Ay, madre Dispersión Oh, en la hostia Repito ¿Me oyes? Barnes Listos para la evacuación Ya Cielos Estás vivo Voy Vamos a largarme Tío Qué buf, ¿no? Quita un huevo, tío Y luego te deja una especie de De bufa, eh Sí, pero cuánto nos ha costado Están ganando, doctor Pero con el transpondedor Que ha conseguido ahí Ahora podemos contraatacar Bueno, misión completada Una hora ha costado la misión Joder El tío Era duro O sea, no Es mogo de pago, tío Bueno, no he leído eso No importa Básicamente pilla un objeto Que es capaz de Hacer cosas Realmente No, no, no Esa torre sigue enviando a gente Al otro lado Si actuamos rápido Podremos lanzar una operación De rescate Antes de que ¿En serio? ¿Podría decirme Qué está pasando aquí? Pedí al laboratorio Que diseñase una prueba Para descubrir infiltrados Probamos a todo El que entra o sale De la base Llévenlos a cuarentena ¿En serio? Una pena los de Tasilpa ¿Eh, Falk? Como que le importa A mi igra, ¿sabes? Canric ha aislado Una de las órdenes Del mosaico Para los humanos Es solo ruido Pero para un intruso Es muchísimo más Doctor, vamos Reacciona No debería pasar eso Más Soy William Carter William Carter Carter Muy raro, hombre Agente Carter Siento ser yo Quien tenga que contarte esto Pero... ¿Dónde está Yuria? Por eso he venido a hablarte Mientras estabas fuera O ocurrió Ocurrió un accidente Una mierda ¿Qué accidente? Un incidente En tu casa de Arnick Julia Rechanger ¡Oh, Dios! ¿Ya estamos despiertos? ¿Ah, sí? ¿Cree ella que soy humano? ¿Está vivo, no es así? Algo por el estilo Bueno, ella debe de estar bien El director dio orden De que fuera a verlo En cuanto despertase Yo no le haría esperar Ir a la fogre Buena Suerte Carter Carter ¿Hola? ¿Me oye alguien? ¿Hay alguien? ¿Estoy muerto? No se suponen que hay Algo ¿Hay alguien? ¿Ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quiénes sois? Carter Bueno, pues es que no No se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada No van a ir a peor Por desgracia tampoco parece que vayan a mejorar ¿Hay cura? ¿Hay cura? Dios ¿Dios? Así que no basta con quitarles las babas oscuras de la cara Lo hemos intentado No le gustaría ver lo que hay debajo Un momento Vale Eh... Pasando Supongo que por ahora no puede hacer mucho Seguiremos con las pruebas Hasta entonces Solo podemos mantenerlos cómodos Bueno, tenemos ya el artilugio ese Alienígena Que con eso lo que hacemos es poder joderles Vale, más que nada No está muy claro que podemos hacer con él Pero se le puede hacer bastante O sea, se le puede joder a ellos Podemos destruir los portales estos Incluso podemos ir a su mundo, creo, ¿no? Algo así dijeron, ¿no? Hostia No se La verdad es que no me acuerdo, tío No me acuerdo Aquí se laguea Está cargando el mapa Se nota un montón Y nada No sé cuánto queda el juego Pero se va a avanzar un montón, la verdad Ahora viene la La fase de hablar ¿Por qué coño es? Ah, por ahí Ahora viene el momento de hablar con la gente Vamos allá Sí ¿Puedo hablar un momento con usted? Sí Tenemos que hablar sobre esa prueba suya Mis más sinceras disculpas por lo sucedido en la prueba, William Pero como puede ver Tenemos un asunto más urgente ahora mismo Este hombre está infectado Eso nunca había pasado antes en la base ¿O es otro efecto secundario inesperado de su prueba, doctor? Estoy seguro de que es una causa externa Pero necesito su ayuda para averiguar cuál Y hacerlo sin que cunda el pánico ¿Qué clase de ayuda necesita? Este agente se está convirtiendo en sonámbulo Y ya he visto cómo va eso Si no ha encontrado una cura, no sé cómo piensa ayudar No es una cura, pero puede ser un primer paso Bueno, ¿y qué es? He descubierto una forma de detectar las infecciones de sonámbulos en una etapa temprana Antes de que haya síntomas Nos permitirá tratar antes a los pacientes O al menos entender mejor el proceso ¿Otra prueba, doctor? No tema, William En esta ocasión será usted quien realice la prueba Y con discreción, si es posible Lo último que queremos es pánico por la infección Exacto Por suerte el detector encontrará a los infectados dentro de una zona amplia Aquí, compruebe en operaciones, ingeniería, el laboratorio principal, la sala de reuniones y el hangar Cubrirá toda la base ¿Y si encuentro a otro infectado? Que vaya a ver al doctor Jara Nos veremos allí y quizá pueda ayudar a estos hombres ¿Qué pasó durante la prueba? Durante la prueba, sentí que la cabeza me iba a explotar ¿Tiene idea de lo que pasó? Ni idea Quizá fuese algún tipo de resonancia causada por su exposición previa al artefacto alienígena Dígame, ¿qué sintió? Como si tuviese alguien en la cabeza que intentase salir a martillazos Y de cuanto pude por permanecer consciente Sí, y también dijo algo ¿Era su nombre? ¿Su rango también quizá? Ni idea Durante unos segundos todo era una bruma roja Bueno, me alegro de tenerle con nosotros, amigo Bueno, ¿qué era esa prueba? Dijo que ese ruido de la prueba era algo que venía del mosaico ¿Cómo lo descubrió? El doctor Weir ha estado examinando el dispositivo que le retiramos al infiltrado capturado Parece que es así como reciben órdenes de la red del mosaico ¿Así que? ¿Están teledirigidos? No exactamente Pero parece darles como una conexión subconsciente con una jerarquía de mandos superior Y usted le dio la orden de atacar ¿No podía haber elegido algo más seguro como bailar? Nuestro control es demasiado rudimentario para dar órdenes específicas Y la violencia es una respuesta muy común, William Bueno, pues todo ¡No, no, no! ¡No! Tengo que irme ya Como quiera Pero si lo desea tengo algunos experimentos que podría realizar con la... No, comprobaré que no haya infectados Pero hoy ya he hecho bastante de conejillo de indias Dios, habrá un huevo, tío En fuego de batalla, con la F, buscar enemigos Muy bien Es que hablan un huevo, tío Son pesados Vamos ¿Dónde hay que ir? ¡Hombre, esta la sirva aquí! Ah, no, se parece mucho que no es No es, no es, no es ¿Es allí? ¿Por qué lo ha marcado en azul? ¿Por qué? ¿Qué hacer? ¿En serio? ¿Qué que hacer, tío? ¿Por qué lo ha marcado en azul? Es segunda ya Ah, buscar a Bans, vale ¿Estas Bans? No sé Hemos pillado a un espía colándose en el Avenger ¡Un espía! ¡Aquí! ¡Mierda! ¿Ha estropeado algo? No creo Un espía, sí No creo que lo hemos pillado a tiempo Otro infiltrado intruso ¡Maldita sea! No es un intruso ¡Es un ruso! Nos atacan los alienígenas Y aún tenemos que estar pendientes de los rojos Esos cerdos comunistas nunca se rinden Bueno Debería hablar con él Vaya Un agente ruso ¿Aquí? Debería hablar con él Podría ser útil Estarás de broma ¿Un ruso? En cuanto Folk dé la orden Para lo único que va a servir ese espía Es para prácticas de tiro Tranquilo Bans Quiero ver lo que tiene que decir Ahora mismo ser humano Importa más que ser comunista Vale Está en el despacho del capataz Pero sigo pensando Que deberías volarle los sesos Interrogar a la espía A ver ¿Dónde hay que ir? F5 ¿Y esos puntos azules que son? No, puntos Tengo ¿Por dónde hay que ir? Hay un montón de ellos ¿Es por aquí? ¿Puede ser? ¿En el modo me dejan pasar? A ver ¿Es por aquí? ¿Viene a hablar con el ruso? A mí me parece un caso perdido Pero buena suerte Bueno ¿Qué tal tío? ¿Qué haces aquí? ¿Más mentiras? ¿Torturas? Si eso es lo que quieres Venía solo para hablar ¿Con qué ruso? No, vamos a ver ahora Necesito saber por qué estás aquí No voy a contestar a tus preguntas Sí, ¿qué lo harás? ¿Crees que me vas a hacer hablar con eso? Eres débil Todos lo sois No sé si te has dado cuenta Pero la Guerra Fría se ha cancelado Tenemos enemigos más importantes Y vosotros también ¿Alienígenas? Ya he oído esa historia antes ¿Me tomas por tonto? He estado ahí fuera Es real La mitad del mundo Está muerto Y la otra mitad Infectado Imposible que hayan atacado solo aquí Te prometo que tus amigos de la URSS Están igual de mal Si es que Alguno Sigue vivo Eso es ridículo No tienes ninguna prueba Solo voces en la radio Hay imágenes falsas ¿Por qué habría de creer en ese cuento de viejas? Ay, eres tonto, tío No tengo tiempo para esto ¿Vas a escuchar ahora? Bien ¿Quieres hablar? Pues habla Te escucho Claro, amigo Claro, amigo Ay, madre Puedes hacer un trato, amigo Te voy a llevar arriba Puedes verlo por ti mismo Si lo que digo es cierto Trabajas para mí Y si no lo es Puedes largarte a Cuba Y si no me lo trago ¿Qué más te da? Tendrás un arma Estarás fuera de aquí En cualquier caso No será problema mío Muy bien Déjame ver a estos alienígenas Me alegro De tenerte a bordo ¿Veis? Así se juega con la gente Vale, vamos a ver Qué barrio no está Pero creo que ha hecho lo correcto Necesitamos toda la ayuda posible Sí, señor Ese rojo es duro Pero creo que acabará entrando en razón No te puedes fiar de él, Carter Bueno, ahora son los humanos Contra los alienígenas No los americanos Contra los rusos Necesito que alguien lo saque Para que vea lo que han hecho Los alienígenas Si tú lo dices Prepararé una misión De reconocimiento Esperemos que recuerde Quienes son los buenos Esperemos que sí Si no, le mato Expedición Pablo con Barnes Inversión completada Inversión bloqueada El ruso Es que es secundaria No me interesa para nada Segundaria no me odio Ahí está, primaria Primaria Es que las secundarias Son un montón Si me hago Si me entretengo con ellas Va a durar el juego Como 50.000 horas A ver si no quiero La verdad Por ahí fuera No queda mucho Vamos a participar Anda Uy No sé por dónde Se ha Por cierto ¿Cómo subo arriba? ¿Cómo subo, tío? Ok Casi lo he encontrado Mayron Está tan cerca Envíeme a esa misión Y le serviré su cabeza En una bandeja Vamos a enviar a Carter A por el eje Esto es su especialidad Entonces envíenos juntos Nadie va a ir a ninguna parte Hasta que sepamos Dónde mirar Agente Weaver Sé por qué quiere ir A por el eje No puedo permitir Que los sentimientos personales Interfieran con la misión ¿Pasa algo que deba saber? Aquí está La gente Weaver Ha localizado al eje En el noroeste del pacífico Oregón Su base está en Oregón Les dejaré a los dos Que delimiten la zona de búsqueda Algo más pequeño Que un estado entero Tenemos que hablar Carter Sí, cuando tú quieras Maja, eh Cuando tú quieras Hablamos, ¿vale? O sea Ay, Dios mío, mujeres Anda Ángel Agente Weaver Está bien, Wee ¿Cómo te encuentras? He hecho una mierda Pero aquí sigo Bien Ya vamos avanzando Lo sé Vamos a hablar Tú antes encontremos al eje Antes acabaremos con esto Totalmente de acuerdo ¿Dijiste que estaba en Oregón? ¿Tienes algo más que eso? He localizado a eje En el suroeste de Oregón Un lugar remoto Al suroeste de Oregón Ahí todo está lejos Hay mucho bosque ahí fuera Bastante espacio para esconderse Pero he encontrado algo Señales de radio ¿Y no son nuestras? No Lo he comprobado tres veces Y Weaver lo ha confirmado La transmisión no es humana Lo que traduje Menciona a eje varias veces Creo que tienen alguna instalación ¿Esto lo que tienes? No es mucha información Para empezar No me extraña Que el viejo No quisiera mandarte afuera No te veo Encontrando a eje Por tu cuenta ¿Por qué no buscas información? Estoy segura De que a la operadora Chulsky Le agradará tu compañía Yo hablaré Con los analistas Sería gilipollas Vaya amarga Ahora con Chulsky Con Dr. Wade Vale Vamos Vamos aquí Estamos cerca Vaya zorra Me dice Busca información por ti mismo Vaya zorra A ver otra Chulsky ¿Ha oído algo interesante? Oigo todo tipo de cosas interesantes Señor ¿Cuántas de ellas son ciertas? Eso ya es otra cuestión ¿Busca algo en concreto? Deja de lista Por favor ¿Lo he hecho divertido? ¿Estuvo oficial Chulsky? Esto No Señor No ¿En qué puedo ayudarle? La agente Weaver Quiere que analice La señal que encontró Sí señor Enseguida O sea Aquí la gente va de lista O sea Aquí la gente va De superior ¿Sabes? Cuando Madre mía Está bien No voy a morder Dígame lo que ve Pero usted Vale Sí señor Pero la gente Espero que así sea Volveré más tarde Madre mía tío Ay Dios mío ¿Cómo está la gente aquí? A ver Putos bordes ¿Eh tío? ¿Qué bordes? O sea La otra va En plan Ellos son la mejor del mundo Y tú eres aquí Pues el mandado Pues no tío Al revés Otro tío Me cago en los niveles Me cae muy mal Esta gente tío Así ¿Se encuentra bien verdad? Sí Supongo que sí Tenía todos preocupados Sí Y seguro que no Sí Uy Es absolutamente necesario Que lo traiga vivo Debemos quitarle este implante Del mosaico Mientras siga con vida Se borrará automáticamente Si muere Vale ¿Por qué no vivo? Prefiero ver a los intrusos muertos No le aburriré con los detalles Pero Eje parece ser uno de los pocos intrusos Que han estado en el núcleo del mosaico Donde parece residir ese ser al que llaman origen Puedo extraerle esa información de la mente Si sigue vivo ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace eso? Es extraordinario Tiene que ver con la forma en que procesan información Y se comunican con la red del mosaico Intervienen impulsos eléctricos Bueno, si cree que puede hacerlo Me vale con eso ¿Qué va a pasar cuando tengamos esas coordenadas? Iremos al mundo a la imagen Seguro que funcionará bastante Trabajamos con más conjeturas De las que desearía Si tuviera más tiempo O si estuviera Lorenz ¿Qué es lo que puede pasar? Esperemos que el Avenger sea capaz Me muero de ganas De ver de dónde vienen estas cosas ¿Ya está? ¿Volver con Fold? ¿Qué? No, el espacio mejor dicho A ver Yo voy a por la principal Porque la segunda la mente Esa es para nada La segunda la mente Esa es para nada Así que vamos a ir al grano Y ya está A ver tío Esa tía es una sobre Punto Que va a decir Guay por el mundo ¿Sabes? Y en realidad es una puta zorra Sí, claro ¿Cómo se atreva a darme órdenes? ¿Cómo osa a darme órdenes a mí? ¿Cómo se atreva a darme órdenes a mí? Donde dijo la agente Weaver Es el eje Tiene que serlo Cuanto antes encontremos al eje Antes encontraremos al mosaico Y echaremos a esos capullos del planeta Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no es mía Weaver? Eso no tiene ningún sentido Está ocultando algo ¿Qué es lo que quiere decir? Dígame qué está pasando Necesitamos al eje vivo Y usted es la mejor oportunidad De lograrlo El doctor Weir Necesita toda la información Que tenga ese cabrón en la cabeza Si muere Perdemos la información ¿Entendido? Eh ¿Cómo ya, niña? No matar al eje hasta tener la información Comprendo Bien Avisaré a Vance para que prepare al equipo Se nos acaba el tiempo, Carter Confíe en mí Hagámoslo Una última cosa, Polk Si voy a... Atención Lanzamiento no autorizado Sky Ranger Foxtrot 9-1 Vuelva a la base de inmediato Oh Maldita sea Weaver Dios santo Ha ido a por el eje Vaya Y usted que creía que sería yo Quien se revelaría Tiene que detenerla Que la detenga No se referirá No Claro que no A menos que sea necesario Encuéntrala Y hágala entrar en razón Necesitamos al eje vivo Necesitamos a los dos vivos Exacto Equípese y diríjese a operaciones Cuando esté listo Repasaremos los detalles de la misión Que asco me está dando esa tía Esa es una tía Bastante Ah Que asco Esa es una tía De verdad Ahí está Zorra de mierda Toma la puta madre O sea Me pide que vaya Por el machino mismo Le pide información Para que me dé Para yo que sé Para intentar hacer algo Y me dice Busca el mismo Hija de puta Vamos por ahí Anda Si puedo Si puedo la mato Si puedo la mato Me da suda A ver Es que no me entiendo A nada Misión Vamos a ver Dios Esto que es Esta es Merford Oregón Vamos a ver Vamos a ver En la migración De la migración de líder De los intrusos La agente Weaver Ha localizado a eje En una estación De remota Oregón Intercepta Agente Weaver Captura El eje Vivo La misión Cuando cargue Lo dejan por aquí Vale Cuando cargue Cuando guarde la partida Lo dejan por aquí No me gusta la pinta De este lugar Si sea que te refieres Tú sigue atento Weaver ya nos ha tomado La delantera Ahí Vamos a ver Es que no me entiendes a nada A ver si se guarda Weaver responde ¿Cuál es tu posición? Agente Weaver ¿Me recibes? Maldita sea Ángela Esta es mi lucha Carter No quieres estar aquí No puedo Ordenes de Fall Paso de las órdenes Del viejo Necesitamos a eje Vivo No podemos Recuperar los datos Que necesitan los científicos Si se corta su conexión Con el mosaico Llevo mucho tiempo Siguiendole la pista Sé lo valioso Que es Y no lo matarás Antes de que obtengamos Lo que necesitamos ¿Verdad agente Weaver? Weaver Mira Mira Vas a morir por mis huevos ¿Sabes lo que le tengo que decir? ¿Se ha guardado una partida? Vale Tío Va a morir Pero vamos En cuanto la vea La va a disparar Tío Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y no me sentís Hasta pronto